Bueno, y finalmente se terminó la colonia. Habíamos visto el otro día lo de cultura, que dicen que estuvo muy lindo. Algunos no lo vieron, lo vamos a repetir. Y bueno, Ro nos cuenta entonces qué es lo que hicimos hoy, o sea, qué es lo que hicieron hoy, qué es lo que finalizó hoy. Hoy cerramos las escuelas abiertas de verano, en donde vinieron todas las sedes acá al polideportivo a hacer deportes alternativos, en donde cada una de las sedes traía juegos. Hacíamos un juego, unas estaciones, en donde cada una pasaba por una de las estaciones, y después cerrábamos con un picnic general con todas las sedes. Estuvo bueno. Muy bueno. Bueno, y las chicas son... Dayana, que es directora de la sede de la EP22, y Emma, que es directora de la sede de la EP1. Emma se resistía, no quería hablar, así que la vamos a hacer hablar primero. Emma, ¿cómo fue esto? ¿Lo disfrutaste? ¿Te gustó hacerlo? ¿Lo hacés habitualmente? Fue la primera vez que tomé la decisión de ser directora. Siempre trabajé como profe en la escuela de verano, y bueno, este año dije, voy a estar por ahí un poco más tranquila en la parte de conducción. De todas formas, siempre estás involucrado, es imposible como profe, no estar metida entre un grupo, o conducir un grupo mismo. La verdad, re lindo, el equipo de trabajo impecable, se armó un grupo, pero espléndido de trabajo, la verdad, increíble. Tuvimos una matrícula de 71 chicos, las primeras dos semanas tuvimos casi 60 todos los días. Bueno, las últimas dos semanas bajó un poquito el promedio, ya que el segundo hogar, que es el transporte más fuerte que teníamos, que era lo que nos trasladaba y los iba a buscar, cerró por vacaciones, así que bueno, la matrícula disminuyó a la mitad. Pero bueno, igual salió hermoso, la verdad, una experiencia increíble. Están acá para el año que viene. Y vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Bueno, gracias, eh. Gracias por lo que le ponen a los chicos, o sea, lo que ponen ustedes para con los chicos. Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bueno, lo mismo, la verdad, muy buena experiencia, también la primera vez como directora, yo soy maestra de grado, y también es la primera vez en Monte, porque yo soy de otro distrito, yo soy de Lomas de Zamora, así que es mi primera experiencia, y es espectacular. Todo el plan que hubo me encantó, porque tuvieron muchísimas actividades, lo llevaron fuera de lo que es el distrito, de lo que es la escuela, y eso los nenes se entusiasmaron, tuvimos un proyecto de circo, que después fue el cierre en el Centro Cultural, y todo fue mucho apoyo de ellos, de los nenes, de los padres, la verdad que las familias también pusieron mucho, y muy contentas, porque está muy bien organizado, muy bien organizado, y para el año que viene, por supuesto, siempre la expectativa es mayor. Así que muy bien. Yo soy de otro lado, pero estás viviendo acá. Estoy viviendo acá, me mudé el primero de enero, y agarré el dos de enero, así que genial. Vos sabés que cuando encuentro a alguien que no es de acá, pregunto, ¿y por qué Monte? Bueno, Monte porque me da tranquilidad, la verdad es que estamos viviendo en seguridad en todos lados, pero Monte me da paz, me encanta como pueblo, la gente la verdad es muy cálida, y es muy solidaria, la realidad es que sabemos buscar tranquilidad, y como docente, bueno, mejorar la educación. Gracias por elegirnos y gracias por esto, ¿eh? No, a ustedes, gracias. Ro, bueno, también, son todos agradecimientos, pero bueno, como te dije en varias ocasiones, ponen más de lo que realmente tienen que ponerle, porque le ponen amor, le ponen mucha dedicación, y eso es valioso, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Día del Cierre de Cultura, y bueno, hoy por acercarse hasta acá. ¿Nos vemos el año que viene? Vamos a pensarlo. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.